El movimiento de la transportación y las actividades, ¿cómo está de las evaluaciones? ¿Los alimentos llegan a quién? ¿O ellos regresan de las diferentes actividades? ¿Qué les dicen a sus padres? ¿Qué les cuentan a ustedes? No se acuerden de ellos en ningún momento. No, no, no. No participan en la actividad. ¿Pero hemos entendido que cambian a qué proyectos ustedes? Sí. Lo vuelto a hacer es vender en ciudades. No te hecha las talleres en Roma. O sea, que la inversión que se hace a dar es la pena. Sí. Esto debe costumar. Sí. Para los estudiantes necesitamos oportunidades de ver otras formas. De apreciar mejor tu ambiente. Ok. ¿Algún otro comentario? ¿Eh? Bueno, pues vamos a pasar un micrófono por aquí a otras de las maestras. Díganse por aquí. A la escuela de los años me hacen nombre y voy a la otra de las. Sí. Sí. ¿No? Sí. ¿No? Sí. para que ustedes se quieran ir a lugares donde ellos han conocido. La última que tuvimos, en el año pasado, creo que llegaron y fueron mencionando acerca de lo que habían visto. ¿Y los padres las acompañan? Sí, ni aquí ya no. Pero los padres estaban muy interesantes de acompañarnos. Se dice que muchos de estos niños visitaron lugares donde los padres todavía no ir. Correctamente. Sí. Sí, estoy en realidad. Pero no es tan difícil para mí. Esto ha sido una buena idea esta alianza entre la primera dama, el secretario del Departamento de comunicación y el de agresión natural. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. las hojas, y todo eso es lo que nosotros somos en los gastos de encuentro. ¿Y se dice que esto es tan bueno que los muchachos despiertan, cogen muchos clientes y hasta mejoran en la prueba? Sí, definitivamente, porque ellos siempre están en la escuela y al sacar los otros lugares para ellos, porque es ahí, es libre, es una página de trabajo. Y yo entiendo que también se relaja, y es una buena labor. ¿Llegó para quedarse este programa? Yo creo que sí. ¿Qué bueno tiene este sender? Bueno, pues primero que es gratuito, para muchos estudiantes a veces es bien difícil bajar, porque ya hay una gira que a veces puede salir de 500 dólares. Y yo creo que es un gran tipo de gente que siempre se queda en la gira, porque es ir, pero que es muy importante. Y yo creo que es un mando de estudiantes a saber sobre lo que necesitan, o se parecen, digamos, y estos temas que a veces en la escuela no se puede contar después. Un último comentario. ¿Algo en el principio? ¿Que me debo mejorar? No, pero me debo estar en el estado. ¿Hace muy bien? Gracias a todos. ¡Para el turno! ¡Abalá a tu compañeros hoy en el estudio! ¡Hasta ahora! ¡Hasta ahora! ¡Hasta ahora! ¡Hasta ahora!